¡Muy bien, muy bien! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Es una vez que me gustan a las chicas! ¡Más gente del mundo! ¡Nos vemos en la vida! ¡Venga a la chica! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias a todos! ¡Chicos! ¡Oye! 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 ¡Eso es que…. ¡Oye! 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 ¡Venga! ¡Ge-Napura! ¡Forta por! ¡Pues un ancora serくés! ¡Que cahuas ! ¡Venga! ¡Fa- bracket por! ¡Forta! En banda jurada perteneble! ¡Forta por! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! Bueno, A mí, con orgullo, con ver con estas hermosas chicas. Childa Mendoza, Ana Biel Torres, Ivánica Privato, Henry Vargas, Catherine Vega, que mendejo, Alejandro Pascucci, a mí me falta, nadie más. Childa Mendoza, Childa Mendoza, Villanueva, Unido Mendoza, y falta, nadie más. Childa Mendoza, la rama de la barramba. Mendoza, el meridio. ¡Gracias! 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 ¡Yo quiero decirles una cosa muy especial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A nuestro público que siempre somos nosotros! ¡Bien Τero Guato! ¡Bien Abreguia! ¡Bien Abreguia! ¡Bien Abreguia! ¡Bien Abreguia! ¡Bien Abreguia! ¡Gracias! ¡Bien Abreguia! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Hasta pronto! ¡Porque Yolanda viene para rato todavía! Ok, ahora sí te vemos. Y ahora yo voy a pedir algo muy especial, ¿eh? Voy a pedir que todos tengan los zapatos porque quiero bailar esta nación toda la gente. ¡Oh! ¡No, no, no! Chicos ¡Juana! ¿Eh? ¡Juana! ¡Juana! ¡Jesús! 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 ¡Josús! ¡Yazús! ¡Jesús! ¡Yazús! ¡Yo algo! Como en esta gracia con quien puede ser Y volviendo a las caderas maravillosas Se ama de ella, Yolanda Medina Azul Debe como jodan a tu mamá 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 Porque yo te suelto, te suelto de la turada, que va a ser hasta su lugar Ella está viendo que la turba se resuelva, pero yo no voy a que resuelva de la mujer Porque me voy a dejar reno de gira, como de ser recibo que me voy a hacer ¡Olelo! 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 ¡Esta es su! ¡Solo de destrucción la creciera de ella! ¡Olelo! 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 ¡Ole 3, 2, 4, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Miren las camitas arriba Ahí Pero que es rico Para ti mi amor Oye como jugador a tu mano Oye como jugador a tu mano Ahí Eso Violeta Medina Y somos Alba Solo hay una Solo hay una Vamos Michelle Vamos Michelle Vamos abajo Cверita Cripe 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 A ¡Eso! ¡Qué culana, qué culana, qué culana! Ya sabe bien que la chica de Almabella tiene un don característico, el barrio y el canto. Pero vamos a presentar a cada una como se merece. Imagínate que es José Luis Sabater. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Y ahora quiero presentar a todas las chicas, de los hermanos de Fabricio, no de por allá, sino de las actuales, Chirme y Mendoza. ¡Vamos, Chirme! ¡Solena, solena, solena, solena! ¡Vamos, Chirme y Mendoza! 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 Desde Lima, Perú, una de las cosas maravillosas. Ella es tución caliente de fuego. Ya no es mía, pero igual la quiero. ¡Ja, ja! Alejandra Pascucci de Perú y América. ¡Epa! ¡Vamos, Chirme y Mendoza! ¡Vamos, Chirme, Mendoza! ¡Vamos! ¡Vaya, Danda! ¡Vaya V intellect Pero Kathy! ¡Anavel Torres! Una de las voces privilegiadas Desde yo soy Katherine Vena Suavecita mamita Baila, baila, baila Otra vez Chau Las cadenas Las cadenas Más movidas de la televisión peruana La bolacha de la hermosa ¡Ale, tejo! ¡Ale, tejo! ¡Ale, tejo! ¡Ale, tejo! ¡Ele, tejo! ¡Ale, tejo! Pero, suena plus Y esa ¡Viene! 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 ¡Tejo! ¡Viene! ¡Qué bonita! ¡Quién quiere encontrarulyos! ¡Opea! 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 ¡Oiga! ¡Espontina! ¡Opero de los chicos! ¡Tiene y tiene! ¡Tiene la de cuerpos culturales! ¡Ella es! ¡Ella es la única que va! ¡Ey! ¡Corona! 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 ¡Ay Dios mio! Y ahora sí, ahora sí van a procesar a la quinceañera El que acaba de cuprar los quinceañitos de Betizciglayo Ella es fundadora, con la mamá, como yo quería bien, yorra arriba. Yorra, yorra, la reina de la barrancha. 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 Y todas juntas a boca, de la chica. Yorra, yorra, la reina de la barrancha. 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 Yorra, 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 la reina de la barrancha. Yorra, 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 yorra. Yorra, 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 yorra. Y dice así Parecíse una noche fría Cuando me levantaba Suceso en la niebla Y el grande recorría Entre sus sábados Le di contra la pobreza A crecer, ¡mabbar y boby! Let's go Premiosa, yo soy mío, premiosas, premiosas Parecíse una noche fría Cuando me levantaba Suceso en la niebla Abre un truco Y es que tuviera la vida fría Lu�resas, dulcesas ¡Gracias! 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 ¡Oye! 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 ¡Pámonos! ¡Van con el de pie! ¡Pámonos! 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 ¡Así! ¡Oyelo! ¿Quién escuchó esta canción? ¡Era la voz de DJ Zoyfer! ¡Miradón de vida! ¡Oye! ¡Dios mío! ¡Qué dioses! ¡Qué dioses! ¡Yos mío! Cuando te quedan, qué te quedan, C Cuando te quedan, C ¡No quiero oír! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!